Lo que ocurrió en el estadio Libertadores de América Las únicas dos victorias que tiene Banfield en el torneo fueron de visitante ante Racing Olimpo que lo iba a repetir, Independiente que sacó 8 puntos en sus últimos 4 partidos Imagen de Cristian Díaz en el Banco de Independiente Y vamos a la acción con Ferreira Monserrat, tiene espacio ¡Oh! ¡Monserrat, prueba de afuera! Controla Luchetti, viene el arquero Va del rojo, Villa Pañez, centro Tecla Farías Cabezazo por arriba Villa Fañas recibió un golpe en el partido y comenzó a sentir mareos Fue atendido El golpe fue con Mauro Santos Va a ser sustituido a los 29 del primer tiempo por Piscini Aquí vemos cuando empieza a sentir los mareos Y a la cancha Piscini Francisco Que aquí tiene la pelota, va Piscini Centro Luchetti que no puede en el malotazo Adrián Reta cierra en el segundo palo y la manda al tiro de Gina El rojo Tenía todas las chances Iba a llegar este tiro libre de Monserrat Que Gina no rechaza Piscini Ya que la Fico lo barre desde atrás Y el árbitro Saul Laverni no sanciona nada Estaba cerca ¿Pero qué pasó? A ver Clarísimo penal Que no sancionó Laverni Hablaba Eduardo Acevedo con sus asistentes Y atención Omar Ferreira Va Omar Ferreira Y golazo del maleo Tercero en el torneo para el Exan Lorenzo y River Entre otros Primero que convierte En el estadio Libertadores de América Excelente definición de Omar Ferreira Y hay más del rojo con Ferreira y Farías La conexión del gol para Independiente Quinto tanto en el torneo para él Tiene un triplete ante Boca Y un gol a T. Belgrano Excelente el centro de Ferreira Y el cabezazo De Tecla para la victoria De Independiente 2 a 0